Este sería, volvemos con Furohiger, acá sería, este duelo demuestra como los runics pasan de 0 a 100 en lo que se refiere al campo digamos, como de no tener nada pasas a tener un montón de cosas y sin contar la cantidad de cartas que robas, que eso ya lo mostré muchas veces me traemos fuego algo, bueno me saca esa con el bestial el nuevo combito de Rex, traemos la magia, con la magia sacrificamos para traer a Bit traemos a Blue con la bujía, y la bujía trae a Jet, ahí me equivocé, tenés que traer otro porque ya la bujía es ya la ausencia, no puede traer otro, porque ya tenía una sola bujía elfa, tenés que traer otro, a otro de los Spryce, o a Rojo o a Zanahoria bocaja en un campo clásico para ser Abramax reemos a Zanahoria, me saca Jet, ahí, raro que me sacó Jet y no me sacó Zanahoria que es la que iba a traer yo pero supongo que le sacó porque es el buscador, viste, de Jet por eso se lo habrá elegido bueno Abramax se fue al cementerio y acá me complica, ya estoy en cero, acá bastante en vuelas la vejita es buenísima, como hace el mes la vejita mascota voy a poner allá, tengo acá, destruyo uno y se me permite robar dos dompa, muy buen robo el dompa ahí me va a usar a Folgo pero se lo cae con Rex porque lo revio yo antes que él me lo destierre aparte se activa el efecto de dompa y con Folgo robo dos cartas ahora traigo a Donner lo sacrifico para robar otros dos mascotas sueldos se activa el efecto de Bit, traigo también a este, a Rafale y lo traigo en modo especial con dompa miro tres cartas, robo una, la que más me guste traje a Blue para hacer el combo sprite trae y traje a Rojo la segunda elfa Blue y el otro y acá tengo una destrucción de magia o trampa no negación pero sí destrucción acá bueno, negamos ese ahora se usa la Brander se la destruimos aunque no niega pero para desterrarle cartas y para activar la, supongo que es la cosa se activa Folgo y se activa también la fuente rúnica ahí la ves, activo la fuente destruimos y también se activa Folgo y se activa Bit también mira, robo otra con Bit, traigo Rex y también robo estas por las rúnicas y ya ahí me llena de cartas fíjate, no tiene nada en el campo me voy a destorzado de golpe, mirá todo lo que tengo tanto en el campo como en la mano robamos tres, ¿ves? ahí desterramos tres con el mazo acá uso este monstruo, me re complicó pero bueno, acá traigo como que sea esta para salvarme me salva las papas, mirá pues acá se hizo bien, ¿eh? con el, otro plot twist tuvimos acá ese es el duelo de los plot twist este y ahora traigo Rex vamos a armarnos una vez más, mirá otro traje el otro sprite robamos tres con lo rúnico y ahí ya se rindió pues ya sabía que me armaba igual se apuró en rendirse tenés que mirar a ver que dejaba en campo a eso ya se apurarse así que bueno, si le doy muy buena tirada me salieron muy buenas cartas así que voy contento con eso así que si les gustó denle like, suscríbanse y gracias por pasarse nos vemos la próxima y gracias por ver el video